Creo que como cruceña, como boliviana, por supuesto que me uno a la indignación y a la lucha de todo lo que tiene que ver con extirpar justamente este que es el peor cáncer, creo yo, para nuestra sociedad, que es justamente la corrupción. Y ahí exhortamos a todas las autoridades competentes a que se haga una investigación como corresponde, transparente, ágil y que por supuesto se dé las respuestas que el pueblo cruceño espera y que el pueblo boliviano espera. Y en este sentido creo yo que todas y todos tenemos una enorme responsabilidad. Cada día que pasa soy una más convencida de eso, de que tenemos una enorme responsabilidad de luchar contra la corrupción allí donde estemos, allí donde estemos. Desde todos los frentes y eso empieza por un tema de educación desde los hogares, desde los valores y principios que inculcamos en las familias, desde las escuelas y por supuesto desde todas las instancias llamadas ya a luchar contra este mal en lo que hace al ámbito de la justicia. Gracias. 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 Gracias.